Los deportes, y naturalmente para hablar de la presentación que va a tener Bolivia frente a Chile. Esto es una cuestión de orgullo, independientemente del resultado que te pueda generar una posibilidad. Que sabemos que son inexistentes después de la derrota frente a Venezuela, que mira, uno matemáticamente puede alcanzar. Bueno, eso es que sería siempre cuando jugaríamos solos, y no el resto de las selecciones. No le aparece Perú, Uruguay, Chile, Colombia, que quiere meterse también en la zona de clasificación. Lo de Ecuador es sorprendente. Bolivia realizó hoy en un entrenamiento, se alteran las prácticas debido a las incremencias del tiempo, la lluvia. El día sábado tuvieron que practicar en los pasillos del estadio Hernando Siles. Una selección que no puede contar inmediatamente con un gimnasio propio, por ejemplo. Una cancha techada para esta clase de opciones. Lo más probable es que juegue con línea de cuatro el seleccionado nacional. Dejando por los laterales el sagrado por la derecha, Fernández por izquierda. Se hablaba de la zona de volantes donde puede sumarse el Ramiro Vaca. Obvio que tiene que sumarse el Ramiro Vaca, es el único o de los pocos jugadores que está en plena actividad, en alta competencia, en el fútbol de Bélgica. No, no será la primera liga de Europa, pero juega. Ahí se generan las soluciones que junto Juan Carlos Arce, adelante, claro que va a estar Marcelo Martins. Reitero, un partido para, sobre todo para jugar con el orgullo, ¿no? Porque si gana Bolivia Chile, también lo deja la selección chilena, que desaparezca ese 7% de posibilidades que tiene de clasificar. Vamos a hablar de Marcelo Martins. En las últimas horas se ha generado mucha información sobre el futuro del goleador.